Vos sabés, queremos un consejo que trabaje. Vos creés en nosotros porque lo vamos a hacer. Porque vos apoyás nuestro trabajo junto a Fernando. Vos sabés, como esperábamos que nos acompañes. No sé si vos sabés, vos creés, que juntos podremos concretar los sueños de la ciudad que vos querés. Vos apoyás sin dudas este proyecto que demostró en el tiempo que todo iba a cambiar. Vos elegís para el consejo a Juan Carlos y Marina. El 19 de abril, vos elegís. Juan Carlos Almada, Marina Banay, Concejales.